Somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suerte Llegó el tiempo de los dos Pero espero que bien te veres, de verdad tienes lo que me gusta Acaríciame, con un beso tuyo sé lo que es vivir Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimientos Viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego, vamos a ver que se va a quemar Las palmas todos, a ver Yo soy fuego, vamos a ver que se va a quemar ¿Cómo que dicen? Uy, yeah Uy, yeah Cinturita 10 Perfecta de la cabeza a los pies Cómo se mueve, menea bien La cosa más sexy que he podido ver Ella se adueña del lugar Con ese movimiento me pones mal Me encanta verla sudar Y le gusta cuando le pido más Más, 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 dame más Quiero más Muy violaré Pégate más Más, 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 dame más Quiero más Muy violaré Pégate más Oye, yo no voy a este punto con la palma, con la palma arriba, la palma arriba ¡Vamos! Oye, quiero verte un poco con la palma, con la palma arriba Tú pa' mí solo Quiero volverte a ver otra vez Quiero bailar contigo Tú pa' mí solo